¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente en un nuevo video Gracias por el apoyo a todos El día de hoy venimos llegando a Ábrego Los niños ajatecas Porque vamos a Entregar unas semillas Y aquí es la persona que se ganó El kilo y medio de semillas Recuerden que fuimos al rancho El Tazorero De Jerez Con mi amigo Victoriano García Pues el decidió regalar a las personas Que nos siguen y nos apoyan Pues un kilo y medio de semillas Ahí pusimos la dinámica ¿Cuáles eran los requisitos para ganarse Ese kilo y medio de semillas? Y pues Nayeleos Que fue la que más Más likes en el comentario Amigos La idea era esa amigos Que tuvieran más likes en el comentario Entonces pues ahí les pusimos en el comentario Cuando subimos el video De cuáles eran los requisitos Y también en la parte del video Entonces pues aquí vamos llegando Y vamos a entregarle las semillas Este Para que sigan participando también Y sigan ahí Este Más adelante Más adelante vamos a seguir haciendo más Más Cosas para ustedes Entonces Pasen bonita tarde Y vamos a seguir Ya llegamos amigos A la comunidad Donde Es originaria Nayeleos Este Pues ella es la A la persona Que se ganó El kilo y medio De semillas Es el kilo y medio De semillas Que mi amigo Victoriano Quiso regalar ¿Verdad? De la cosecha De este año Que Dios le ayudó Entonces Pues aquí tenemos la bolsa De las semillas De la dinámica Que se hizo Pues Ella es la que tuvo Más likes En su comentario Ahí en el video Se los vamos a enseñar Antes de entregarle Las semillas Aquí está Está el video Miren Dice el video Que Vamos a regalar Un kilo y medio De semillas En Zacatecas Así decía El título del video Miren Entonces Aquí se los vamos a enseñar Rápidamente Y también Pues les Queremos dar las gracias Amigos Por el apoyo Por eso se hizo Esta dinámica Y más adelante Vamos a seguir haciendo Más dinámicas Para que todos puedan Participar de esa manera ¿Verdad? Miren Aquí está el video Aquí personalmente Pues se los vamos a entregar Este Y aquí están los videos Ya está la fecha Del día que se subió el video Miren Se subió el 10 de febrero A las 4 de la tarde Que fue un sábado ¿Verdad? Y ayer fue sábado ¿Verdad? El 17 de febrero Entonces aquí está Miren Lo vamos a abrir Y ahí dice Miren Este es el video Entonces Vamos a buscar los comentarios Aquí miren De las personas que Dejaron su like Y comentaron Miren Aquí vamos a empezar la orilla Vamos a ponerle En los videos Todos los comentarios Aquí aparecen todos Tiene 7 5 Miren De 3 y de 1 Entonces Pues de todos los comentarios Que hay Miren Este es el que Logró tener más Más ahí Likes Miren Aquí está Nayeleos ¿Qué es ella? Miren Entonces ¿Cuántos tiene? 29 29 ¿Verdad? Entonces pues la queremos felicitar Este Por estar al pendiente De los videos ¿Verdad? Gracias Por estar viendo el contenido Y por leer también ahí Los comentarios ¿Verdad? Entonces Pues le vamos a hacer La entrega de sus semillas Y Usted nos va a destapar Una bolsita Si gusta ¿Verdad? Miren Aquí las tenemos En esta bolsa Este es un cuartito Ajá Y esta Esta bolsa grande Es un kilo Ajá ¿Verdad? Sí Entonces Con estos dos pequeñas Se complementa Un kilo y medio ¿Verdad? Sí Entonces le hacemos entrega Para que el señor Victoriano García Ahí mire La entrega de las semillas Que se le están haciendo ¿Verdad? Sí Y pues él Él lo hizo De corazón También por darle Las gracias a la gente Que nos mira Aquí en los videos ¿Verdad? Si gusta destapar unas O Para que las pruebe Para probarlas A ver cómo se le hace El sabor Se llama Nayeleos ¿Verdad? Anayeli Anayeli Pero Pues me dicen Más Naye Ajá Ok Ella es originaria Aquí de De Ábrego Vicente Guerrero Ábrego Fresniño Zacatecas ¿Verdad? Están muy buenas ¿Están muy buenas? Sí Y lo están muy grandes También Están grandes ¿Verdad? Sí Y están buenas de sabor No les falta sal Ni nada Bueno Ahorita que las destapó El olor que las destapó Se me vino el aroma Así rico A semillas ¿Verdad? Sí Lo suelta el olor Bueno Pues si le quiere decir Unas palabras Al señor Que hizo posible Pues este Regalo Digamos Pues muchas gracias A don Victoriano Por Compartirnos un poquito De su cosecha Y que Dios le siga Rindiendo más Muchas gracias También a mi pueblo Zacatecas Ojalá y siga Haciendo más dinámicas Primeramente Dios y con el apoyo De todos ustedes Que nos miran Aquí en los videos Vamos a seguir haciendo Trabajando duro Para también darle A la demás gente Que nos vea ¿Verdad? De otro De otro Municipio ¿Verdad? Para que la gente Más participe Y yo le mando Un saludo ahí Al señor Victoriano García Él cosecha Las semillas Allá en el rancho De Jerez Zacatecas ¿Verdad? El tesorero Jerez Zacatecas Y para toda su familia Y sus hijos Que le ayudan también A cosechar la tierra Que entre todos Hacen posible Que esta cosecha Que tiene Se lleve a cabo Se lleve a cabo Y tiene ella El día de hoy Pues podamos Comerla Y disfrutarla acá Como tradición En Zacatecas Hasta el próximo video Amigos Nos despedimos Muchas gracias Espero que les gusten Las semillas Y gracias a los que Me dieron su like También También me dan Si gusta decirles Sí muchas gracias A todos ¿Verdad? Y cada uno Por su like Sí Amigos muchas gracias De nuestra parte Ahí quedaron las semillas Y el próximo video Si Dios quiere Este Estén al pendiente Si les digo eso De las dinámicas O los videos Veanlos completos Porque ahí es donde Vienen las instrucciones ¿Verdad? Saludos para todos Para todos Fresnillos Zacatecas ¿Verdad? Y todos los que nos vean De otros países Todo México Saludos para todos Estén al temprano Para todos Nos despedimos